buenos días qué tal estáis yo estoy estupenda porque viene hoy mi hijo a comer el bombero y les voy a hacer que le gusta mucho filetes rusos se puede hacer con salsa o seco pero hoy lo voy a hacer secos en la salsa de la misma que lleva la albóndiga así que como yo ya he hecho albóndigas os vais a mi canal para ver la receta de la albóndiga y en la misma la misma así que es medio kilo de carne de ternera y dos huevos ajito una cebollita leche al pan de esto que tenemos en casa que no nos gusta nadie las de las primeras que siempre quedan pues ésta es con corteza y ésta sin corteza del pan de molde pues os voy a decir cómo voy a empezar voy a empezar lo primero echando la leche aquí para que se vaya empapando y mientras voy haciendo lo otro os voy a decir porque me gusta echar pan en la carne porque la pone más blanda y está muy jugosa si hecho pan rallado pues se pone como más áspera y esto te digo que da una calidad de la carne pues muy bueno para las personas que no lo sepáis que sepáis el secreto mi secreto el secreto de mi madre y el de mi abuela y este secreto como va a quedar el de mi hija porque mi hija le encanta también como cocino y a mis hijos también bueno es que se está deshaciendo y se va quedando muy blandito lo veis y nada en nada de tiempo mientras que se termina de esponjar vamos a hacer los otros ingredientes voy a coger el rallador y voy a echar la cebolla para las personas que no le gusta encontrarse la cebolla pues rallándola se echa un poquito para que dé buen sabor a la carne suele ser media cebollita y esto da un sabor muy bueno y se deshace aquí dejamos la media el ajo me gusta machacar el ajo vamos a ver esto porque si no me pica los ojos y todo lo que no le pueda picar ahora vamos con los ajos vamos a ponerlo así para que no me pique así así ya tengo un poquito escondida la cebolla y así no me pica las manos ya sabes que hay que tenerlas muy lavaditas porque como lo vamos a hacer mejor con las manos y si tanto con guante no caja mosca pues eso pasa vamos a echar ahora los ajitos a picarlos muy fácil sencillo solamente es poner el poner el ánimo en las manos ánimo en el corazón y ánimo pues en lo que se va a hacer yo voy a echar pues tres ajitos he echado tres ajitos he echado con tres ajitos suficiente no hace falta echarlo eso lo dejo para para otra receta que tengo que hacer más tarde perejil un puñadito suficiente sobra más pero sal una cucharadita de café porque después no van a quedar salado porque tengo que echar más condimentos para medio kilo de carne está está bastante bien vosotros echáis poco más o menos lo que pensáis que que vais a necesitar vuestro cuerpo a nosotros me gusta que esté sabroso sin estar salado ni tanto ni tan calvo se me ha olvidado poner el delantal habéis visto qué vestido tengo más bonito me voy a poner el delantal que se me ha olvidado vamos a ponerme mirad me voy a poner este de Portugal cuando estuve en Portugal me traje este delantal esto no queda que tapa mucho pero bueno le voy a poner esto no queda que tapa pero más que nada por el recuerdo que de ese día y seguimos machacando chaca 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 se deja muy machacadito porque luego después el ajo se deshace y rayado no me gusta mucho porque luego me queda mucho olor en las manos y aunque me las lavo y me echo con perfume y tal sigue teniendo olor entonces lo machaco como antiguamente hacían las abuelitas y siguen atiendo las mamás nuestras madres nuestras queridas madres y aún le queda pues el arma de cocinar como lo hacíamos antiguamente pues yo nací en el 57 ya tengo unos años bueno pues ya está y entonces mira voy a echar los huevos lo voy a echar aquí en el en el envoltero y me evito de y hago esto lo bato un poquito lo muevo lo bato muy bien batadito y lo echamos la lechita aquí ha visto que ya se ha deshecho todo y si hay algún poquito se termina se termina deshaciendo luego lo hacemos con las manos ahora de momento lo hacemos así y ahora vamos a echar el huevo junto con el ajito de esta manera no queda nada aquí y aprovechamos todo y ahora con mucho cuidadito lo vamos moviendo 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 bueno pues a ver chicos allí estuve cuando me refiero a chico me refiero a chicas y a chicas estuve en el cine a ver una película de estreno se llama en los el milagro de 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 teresa santa que bonita chicos os animo que vayáis ir y que aprendemos cosas buenas que nos han olvidado de ser humanos y hay que seguir siendo humanos que no conocemos a los vecinos que los vecinos son personas desconocidas no tenemos familiaridad con nadie bueno pues me gustó muchísimo estuvo estuve la película muy bonita me aclaro un poquito las manos y ahora empiezo a hacer esto sin asustaros yo tengo las uñas cortitas no me gustan las uñas largas y se hace así se va por todos los lados bueno pues esto está estupendo bueno por lo que estaba diciendo estaba el cine lleno también era un preestreno todavía no lo habían estrenado la estrena el 12 de este mes y chicos y que os va a gustar que tienen no la tienen que quitar si hay gente la mantiene si no hay gente todo el dinero que se han gastado pues no lo van a a cubrir y necesitamos ese tipo de película para 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 ser buenos que ahora que ahora la gente no no tiene respeto por nadie por nadie por nadie aquí ahora a uno le dices cualquier cosa y casi te pega con los ojos y a veces con las palabras con la boca bueno pues esto ya está mira chiquillos esto ha quedado estupendo amasadito me vuelvo a lavar las manos y me las seco y esto lo vamos a llevar para allá para no la cebolla y voy a echar el aceite este aceite es de fray patatas sirve muy bien está muy clarito aceite de oliva ah ya que como me pagaran por hacer publicidad del aceite de oliva ya está muy rica bueno no creo que tan rica porque lo voy a compartir con la gente que no tiene aquí luego tengo aceite ya crudo natural por si acaso me quedo sin sin él porque la sangre es chuca la carne así que esto vamos a retirarlo a irnos quitando cosas y ah ha sobrado un poquito de leche a vuestra salud me encanta leche sin lactosa por si alérgica pero por lo menos tomo algo de leche bueno mientras que vamos a poner la cocina en su punto vamos a ponerlo al 8 para que me vaya dando tiempo de hacer los filetes mirad yo he hecho aquí un poquito de pan rallado esto si es pan rallado ya he hecho comprado se me cae la diadema y hacemos bolitas una bolita grande y esto es súper sencillo porque según vamos haciendo la bueno según se va calentando el aceite lo vamos echando según se va haciendo uno se va haciendo otro lo vamos a hacer un poquito grandecito lo voy dejando así mientras que se calienta el aceite a mis hijos les gustan que estén jugositos a mí me gusta que esté un poquito más hecho porque no soy muy de carne pero los filetes rusos si me gustan y a de momento van saliendo cuatro voy a coger ahora otro plato para irlo dejando preparado para que veáis que no hace falta madurnar nada vamos a dejar otro plato para que veáis luego como lo voy a seguir haciendo echamos otro poquito de pan aquí para dar forma al filetito uno lo puede hacer redondos y otro lo puede hacer como le apetezca yo hago esto una bolita y hacemos así aunque parezca que son grandes no son tan grandes porque luego se ponen así un filetito grandecito se puede hacer más pequeñito vamos a hacerlo así forma formandito así como un filetito a veces lo hago como en plan hamburguesita vamos a ponerlo un poquito más porque aquí no ha dado tiempo cuando sube el pan se puede echar ya el filete pero todavía no está ya habéis visto que también se hace enseguida eh mi madre lo hacía con salsa porque como éramos seis hijas así mojábamos en el pan y acudía más abundaba más bueno pues lo vamos a echar ya vamos a entrar este aquí vamos a coger otro y entran dos no sé si la cámara verá los tamaños también están un poquito gordito porque viene el bombero y al bombero le gusta le gusta la carne le gusta llevarse y aquí el otro y mientras que se fía el otro vamos a seguir haciendo lo mismo que echamos un poquito más de pan porque se va hacemos unos poquitos más gordos y unos poquitos más finos aquí cuanto van a salir se pueden hacer finitos eh y hay más pero estos dos voy a hacerlo un poquito más grande porque a mis hijos me gusta grandecito y así dejo para para el paraca militar que así viene y viene esta noche pues se llevará y si no pues para mañana mira que bonito que bonito queda sécate papel que viene San Miguel con un poquito blanco y te va a morder bueno vamos a lavarme otra vez las manos estoy siempre con las manos no me parezco al del chiste que me contó a mí el cura de mi pueblo qué buena pinta tiene se me ha apagado es muy sensible la cocina vamos a coger ahora otro plato y lo ponemos aquí para luego sacarlo con otro tenedor ay dios mio de mi vida de mi vida y de mi corazón pues hijo había mucha gente en el cine mucha gente buena que trata de ser buena y otra gente que no son buena que van de buena pero que a veces a lo mejor que no te intentas que es mejor a lo mejor cambia pero muchas veces pasa eso pasa el milagro el milagro esto lo vamos a dejar de un exceso porque ya os digo que al bombero le gusta que esté más bien tiernecito que no esté muy hecho por dentro que sería la pupa como decíamos hay sangre pero esto no va a haber sangre sería al punto al punto y a mi marido también le gusta el punto vamos a dar otra vez la vueltecita esto ya le vamos a sacar y este no, hay que darle más la vuelta vamos a hacer un poco del otro porque es que bueno pues chicos vamos seguimos con el con el paraíso seguimos mientras que se hace el otro, el otro es para mi que a mi me gusta que esté muy hecho ay chicos, no lo sé no sé, no sé que viene mi amiga que viene a cine que le dije que lo iba a llevar y también la hizo vamos con el otro este se me va a abrir tengo que amasarlo un poquito más vamos que se me ha estropeado se me ha estropeado seguimos luego voy a hacer también unas unas albóndigas secas en lugar de tanto filete ruso que eso hago muchas veces pues también hago de aperitivo que lo vais a ver como como lo hago aquí vamos seguimos vamos a echar este vamos a echar este 4 y ahora vamos a hacer otros con harina vamos a dar la vuelta ya casi ya estamos terminando tenéis que darle la vuelta cuando ya esté tostadito por la parte de abajo porque si no se ronce también lo podéis hacer con harina podéis rebosar en lugar de hacerlo con pan rallado lo podéis hacer con harina que también queda bien las dos tienen hidrato de carbono los dos y ahora mi traje lo vamos a bajarlo un poquito y voy a ir haciendo mira para no hacer tanto filete ruso porque yo soy así espontánea para dar gusto al otro hijo hago esto como si fuera el siguiente filete ruso y voy haciendo albóndiga para que me tiro y ahora os voy a decir en un momentito que yo que soy así de improviso fíjate tú que no he hecho hora de comer y ahora ya tengo ganas de comer si me está entrando el hambre y el estómago no se me cierra esto le vamos a dejar un poquito porque esto es el último que echar y ahora mira os cuento una bolita otra bolita en un momentito en un momentito se hace la bolita y así tengo un aperitivo y que también a yo le gustan así las bolitas a ver cuántas bolitas sale secas secas le se lo pongo con un palillo o así sueltas y queda tan estupendo tan guay del paraguay esta como ha salido un poco más gordo la quito se la pongo aquí para que esté un poco más o menos igual que luego a la hora la verdad luego se van a la más gordita ahí en un momentito en un momentito en un momentito gorgorito y ya está pues sí chicos ayer fuimos a las 7 de los cuartos que era cuando empezaba la película y estuve haciendo estamos en la sexta la salvo y ya ve cuánto me ha salido tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y once pues un número que a mí me gusta el once ya ves tú aquí dejamos esto un número que a mí me gusta y bueno pues estuve con mi amiga que la llevamos para el cine y antes de de ir a recogerla pues yo preparé un tape con un pollo con los murlos de pollo que había cocinado el otro día de pollo pues se lo había llevado para ella y Pedro no le dice nada porque si no le va a decir ay que no quiero que me cojas nada que no que tal y que cual que te va a regañar tu marido que una señora que va a ser ochenta años que le he dicho oye me ha dicho oye Mariana que yo no tengo ochenta años que voy a hacer ochenta años ahora me ha dicho que tengo ochenta y tantos el que tiene ochenta y tantos es el marido así que Angeline ni disculpa que te quería hacer más mayor de lo que eres va a ser ochenta y el marido si tiene ochenta y tantos pero bueno como ahora no puede salir mucho a la calle porque tiene que cuidar a su marido pues dice bueno pues le voy a llevar el pollo le llevé dos murlos de pollo esto de trasero con las patatas y los pimientos y unos sándwiches que dice sándwiches de cangrejo y bueno no es cangrejo es imitación con mayonesa que le gusta ella mucho y otro con queso y jamón que también le va a gustar y no le quise decir nada y luego cuando salgamos del cine pues se lo doy efectivamente pues cuando salí del cine como lo tenía en un tape y estaba todo calentito estoy segura que anoche probó el pollo porque no no tiene espera y lo amó para que encene el sándwich que a ella le gustan mucho los sándwich pero estoy segura que habrá probado el pollo me imagino que al marido le habrá dado hoy hoy le dará al marido porque ella le dejó acostadito con su hijo que son muy buenos sus hijos sus hijos más buenos le dijo que se podía quedar con el padre porque se iba con una amiga a ver pues la película el milagro de Santa Teresa de Calcita y el hijo vino se quedó con el padre el padre como está malito y está recién salido del hospital pues se quedó con él pero luego luego ya le dejaba solo y marchaba luego ya cuando a poco más o menos a la hora que la madre venía se marchó y bueno no he hablado todavía con ella pero sé que hoy le va a dar al marido pues le va a dar su pollito asado que no puede comer grasas con las patatas a panadero y el pimiento una poquita así que hoy ya tiene ella su comidita y a lo mejor anoche probó un poquito el pollo de su ración y y si no se la ha comido pues lo tiene para ella para hoy y si no pues los sanguí porque no creo que se haya comido todos habrá cenado los sanguí más bien y todo lo que se haga por los demás el de arriba pues se aumenta se aumentan los dones los dones su chica para ir al cielo un poquito de cariño un dinerito para el cielo otro poquito de cariño otro poquito al cielo y así y es que la barriguita muy llena para ir al cielo chicos esto ya casi está casi está hay mucha gente que que me hace comentario uno de hay una que es de México otra de Estados Unidos la otra señora no sé me dijo me dijo que se le gustaba mucho como hacía los vidrios porque animaba a la gente y a mí disculpadme yo no sé cantar pero cuando me entra la alegría canto y canto muy mal y eso de los ojitos que estos ojitos tiene debajo de esas pestañas no son pestañas son debajo de esas dos cejas pero yo me quedé con la copla y yo a mi manera así que canto eso siempre cuando estoy contenta canto que bonitos rojos tiene vamos a por un platito y ya terminamos el asunto echamos las albóndigas aquí ahora facilito ¿habéis visto que no te hayas preparado o no? un pispá y apagamos y aquí vamos a a limpiar esto un poquito porque yo soy tan salerosa que lo pongo todo perdido todo perdido esto aquí para limpiar madre mía como lo pongo todo perdido perdido y ahora debería probar o bien el filete o bien la albóndiga pero es que a mí esto entre las albóndigas es lo mismo pero como hoy la receta es filete ruso pues pues vamos a hacerlo se puede poner con ketchup si lo queréis con el con el vamos si son si son secos lo podéis poner con ketchup con tomate o con mayonesa yo lo voy a hacer ¿con qué me lo voy a servir? con un poco de mayonesa no lo voy a hacer con mayonesa y ketchup el ketchup para la la albóndiga y el ketchup si para la albóndiga el ketchup y la mayonesa para el filetito ruso vamos a coger este que es pequeñito y vamos a echar una esta que es chiquitita la vamos a poner aquí y lo ponemos aquí y vamos a ver me voy a echar el ketchup en el en la en la albóndiga también la podéis comer si queréis no lo voy a probar todavía porque está muy caliente aquí y me voy a hacer un poquito de mayonesa en el filetito ruso un poquito un poquito un poquito porque no no me la voy a comer entera la voy a dejar luego para luego porque no es hora de comer vamos a coger un cuchillito este cuchillo que es de cocinar y verá que está muy buena mirad 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 la albóndiga mirad la albóndiga está ardiendo sale un no lo puedo comer y mirad ahora el filete ruso mirad está como he abierto antes la albóndiga digo yo que se habrá enfriado antes voy a ver que tal el sabor ay mía que rico está no pues nada siempre digo lo mismo que rico que rico es que en estas horas son ya las 12 de la mañana pues en estas horas quien no tiene hambre un aperitito muy bueno vamos a ver con el sabor de la mayonesa este es para gustos sabéis porque a la gente joven le gusta mucho el quecho todas estas guarrerías que ponen en el en el bol y toda esta buenísimo de todas las maneras pero como cambia el sabor del quecho a la mayonesa son totalmente diferentes está bueno que bueno yo no puedo dejar yo no puedo dejar esto aquí voy a comerme la albóndiga chicos yo no sé si esto va a llegar a la comida me lo voy a comer con vuestro permiso porque esto está muy bueno es lo que pasa una vez que se empieza no sabe cómo acabar bueno angelines que te haré un día también filete ruso que ya sé que tienes dentadura y te cuesta trabajo masticar esto está muy blandito mira ni con el cuchillo buenísimo como ha sobrado te voy a tener que dar eso si no se me presenta otro otro invitado habéis visto que es bueno de buena idea pues bueno chicos suscribiros dame la manita un beso muy grande y os tengo que hacer migas migas manchegas que a mi me salen muy buenas y a mis hijos les encanta y se puede comer de cualquier tipo besos y besos hasta la próxima chao chao besito chao 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 chao